Sucedió hoy en Caracol Guaviare. El gobernador del departamento de Guaviare, Jason Rojas, habló desde Montería sobre los recursos asegurados para el PAE en el departamento de Guaviare. Hablamos con el coordinador encargado de liderar este importante programa de alimentación a nivel nacional. No solamente ratifica el compromiso con el Guaviare, sino que también nos garantiza la posibilidad también del 2025. El alto comisionado para la paz, Camilo González Pozo, hoy en Puerto Rico Meta presidirá los diálogos de paz con el Estado Mayor Central de las FARC. Así lo anunció el alcalde de esta municipalidad, Iván Andrés Puentes Molina. La expectativa de todos es la misma, que no se paren de la mesa, que puedan llegar a feliz término unos acuerdos de paz, donde realmente nosotros podamos tener esa tranquilidad en el territorio, donde el campesino realmente sienta que hay oportunidades. El alcalde de Vista Hermosa en el departamento de Meta, Juan Gómez, pide a la unidad de protección esquema de seguridad ante la compleja situación de orden público. Imagínense, nosotros hicieron el estudio en enero. Estamos ya junio y no nos definen nada, no tenemos ni siquiera vehículos para ir a las zonas rurales y pues también con temor de que en algún momento nos pueda pasar algo. Necesitamos que pongan los ojos y que nos colaboren. Todas las noticias y actualidad en nuestra página web www.guaviareestereo.com Síguenos en nuestras redes sociales, Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.